Buenas tardes Leo, buenos días, buenos días amigas. Con la novedad de que estoy aquí, estamos en la Venn, en el garage, porque se me quedaron las llaves adentro ya para irme a trabajar. Mi mamá se está regresando, ya iba camino a su trabajo, pero se está regresando a abrirme. Siempre cuando laqueo la puerta me aseguro de traer las llaves, pero ahora mi cabeza estaba en otro lado. Bueno, buenos días amigas, es miércoles hoy, 20 de julio. Saludos, buenos días. Buenos días Leo. Hola. Hola amigas, buenos días. Diles hola amigas. Hola amigas. Habla. Hola amigas. Hola. Di hola. Este, estoy aquí amigas, es jueves, ni me lavo la cara como pueden ver y estuve llorando porque me sentí muy triste hace rato. Por muchas cosas no, no tiene nada que ver. Este, estoy limpiando. Y a ver, al ratito van a traer al ángel a ver si los llevo a la feria un ratito. ¿Era, Leo? Este, ¿qué les voy a decir? Me encontraron una bolita en el pecho y me van a hacer un ultrasonido a ver que todo esté bien. Así que, si pueden, por favor, oren por mí para que todo esté bien. Esa es parte también por la que estaba como agüita. No, he estado todos los días, he estado agüitada nomás desde ahorita que me levanté. Desde anoche más bien. Pero, todo va a salir bien, yo lo sé. Diles, todo va a salir bien, diles. Dile. 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 Dile todo el cochinero que tengo, amigas. Y hoy, ni he estado aquí. Dile. Me sacó a bailar, Leo. ¿Era, papi? Te gusta bailar a ti, ¿verdad? Miren qué grande está, Leo. Miren, ya limpié. Guaten los trases. Ahora se me cuesta que va a bailar bonito. Solo dime, amor, te amo, te amo. Guau, guau, guau. Pero hazame con esta mano también. Hazame con esta. Canta Canta Cachete con cachete Pechito con pechito ¡Ay, amigas! Adivinen quién está aquí dormido Leo Iba a hacer algo de comer Pero le dio mucho sueño Esperando al ángel que venga Pollo se acaba de ir a la feria ¿Quieres decir hi, papi? Y le hagas a las amigas ¿No? Ay, amigas Qué bueno que el ángel no está aquí Me tiene harta Qué bueno que no está Dios mío ¡Hola! ¡Estoy de vuelta! Ay, qué bueno que Leo no está aquí Dios mío Me tiene harta Hola, amigas Estamos aquí Leo y yo Leo está de novelero Buenas noches, amigas Ya nos vamos a dormir Bye, bye Hasta mañana Buenos días, amigas Leo, di buenos días, papi Buenos días Ya vamos a dejar a Leo ahí con su abuelita Y al trabajo Y a lo mejor al ratito vamos a la feria después del trabajo Buenas tardes, amigas Que se la estén pasando bien A la hora que me estén viendo Este, no he subido vlog Apenas, este No he vloggeado, la verdad Mucho Quiero que mire todo Mira, mira allá arriba ¿Quieres ir allá arriba? Te caes, no voy allá arriba, no, por favor Arriba no Vamos por allá, mamá Porque va por allá y ya bajamos por allá Vamos 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 por allá Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos ¿Te gusta vlog? Agárrate fuerte Agárrate fuerte Fuerte ¡Kipolle! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Mira muchacha que yo no fui Mira muchacha que yo no fui Están buscando que por ahí Muchacha que yo no fui Mira muchacha que yo no fui Muchacha que yo no fui